... Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. En primer lugar, antes de referirme al debate que hoy tenemos en esta Cámara, quiero denunciar la amenaza recibida por la senadora de la provincia de Mendoza, Noelia Barbeito, una amenaza de muerte, nuestra compañera del PTS y del Frente de Izquierda, incansable luchadora por los derechos de las mujeres, quien fue autora del proyecto que no fue tratado en la provincia de Mendoza para que se adhiriera al protocolo de abortos no punibles en la provincia. Ese que hoy no rige, por el cual se le impide a las niñas abusadas poder practicarse un aborto. Digo esto porque en estas horas corren rumores, como todos estos días, de presiones, de amenazas, que aquí lo estamos viendo. Y lo digo especialmente para aquellos que dicen defender la vida. Aquí hay una amenaza de muerte a nuestra compañera. Y quería repudiarlo y también pedirle a todas las diputadas y diputados que lo hagan. Y estamos acá en esta sesión histórica, como ya se ha dicho, gracias a la movilización enorme de las mujeres y de todos los que acompañamos esta lucha. Allí afuera y en todo el país son cientos de miles que están reclamando. La juventud ha sido la que orgullosamente lleva el pañuelo verde. La marea verde se ha transformado en un verdadero tsunami. Esos pibes, esas pibas que exigen educación sexual y aborto legal para no morir. Está claro que si llegamos hasta acá, no ha sido por este gobierno, Presidente. Fue por esa lucha de las mujeres. Por eso estamos dando este debate. Y la mayoría de la población exige poner fin a los abortos clandestinos que muchas veces causan la muerte, mayoritariamente, de las mujeres más humildes. Pero yo me quería referir a argumentos que insólitamente hemos escuchado hoy en este recinto. Diputados que tuvieron el descaro de decir que no habían tenido tiempo, que este debate fue muy rápido, que no tuvieron tiempo de analizar. Cuando llevamos meses de debate y décadas de lucha. Pero eso sí, votaron al libro cerrado las leyes para pagarle a los fondos buitres, los presupuestos con los tarifazos y el robo a los jubilados que lo votaron sin haber leído siquiera lo que decía muchos de los diputados. Pero sabían que era un robo a los sectores más vulnerables. Otro argumento insólito que hemos escuchado es que a través de la práctica del aborto se está matando una persona, Presidente. Pero si fueran consecuentes, si fueran coherentes, tendrían que pedir la pena de muerte, tendrían que pedir la cadena perpetua para esas mujeres que abortan planteando que es un homicidio agravado por el vínculo. Pero sencillamente no lo dicen porque es absolutamente falso, Presidente. Se siguen escudando en algo completamente falso. Si verdaderamente quieren defender la vida, legalicen el aborto, no sean hipócritas, no condenen a la muerte por abortos clandestinos a las mujeres, no se escuden en sus creencias personales o religiosas. Porque si algo ha distinguido al oscurantismo de la cúpula de la Iglesia Católica durante todos estos años es oponerse a leyes como la que hoy estamos discutiendo aquí. Por eso se han opuesto a la independencia nacional, al fin de la esclavitud, a la ley 1420 de educación pública, a la reforma universitaria, al divorcio, a la educación sexual, también se opusieron al matrimonio igualitario, al voto femenino y ahora se están oponiendo al derecho al aborto legal. Por eso decimos basta y exigimos la separación de la Iglesia del Estado. La fuerza política a la que represento, Presidente, el PTS y el Frente de Izquierda siempre impulsó el proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Sostuvimos junto a nuestras compañeras que hace décadas son parte del movimiento de lucha de las mujeres, que los derechos no se mendigan, se conquistan. Y por eso apostamos todos nuestros esfuerzos a desarrollar la más amplia organización y movilización porque confiamos solamente en esas fuerzas. Hoy todavía no está claro que obtengamos la media sanción y si la obtenemos sabemos que habrá una durísima batalla en el Senado donde los sectores antiderechos multiplicarán sus presiones. Pero no nos cabe duda que este movimiento será imparable. Ya desde las movilizaciones del 2015 de Ni Una Menos, el movimiento de lucha de las mujeres de nuestro país contagió a millones en todo el mundo. El 8 de marzo en el paro internacional de mujeres se vio nuevamente esa hermandad internacional de las mujeres que retoman una rica historia de lucha. Aquí no tengo tiempo para nombrar a muchísimas y tantas heroicas mujeres que son una fuente de inspiración para aquellos que militamos por transformar y por acabar con este sistema de explotación y opresión. Un sistema social, presidente, donde mil millones de personas están condenadas a la más absoluta miseria. Y el 70% de ellas son mujeres y niñas. Millones de refugiados escapan de las guerras, las hambrunas. El capitalismo se vale de la opresión y de la discriminación para mantener su dominio, ya termino, presidente, para mantener su dominio, para mantener el dominio de un pequeño puñado de grandes capitalistas que son cada vez más ricos. Por eso, junto a mis compañeras de la agrupación Pan y Rosas, luchamos para que ese gran movimiento de lucha de las mujeres se unifique a todas y todos los explotados y oprimidos de este mundo para acabar con este sistema de explotación y opresión. Por eso, presidente, quiero terminar haciendo esa apelación a que escuchen y a que sepan que está creciendo cada vez más esa marea verde allá afuera. Nos informan que son cientos y cientos de miles que siguen llegando a las inmediaciones de este Congreso, que siguen en todo el país movilizados. Por eso, pedimos que no se escuden en esas presiones, que no se escuden en las presiones de los gobernadores, de algunos gobernadores, en las presiones de la iglesia, que escuchen a todas esas mujeres que están pidiendo educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.